Vamos a comenzar esta fiesta, pegada, pegada, puso el loco Y me honra, me honra, y yo Juan Luis, y yo Juan Luis canta conmigo, ¿qué nos parece? Lo he quitado, que venga Juan Luis, que venga Juan Luis Para dar comienzo esta fiesta, dice, dice así De cada un beso, 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 que solo tu copa lleva dentro Como una canción mojada de amor, beso, 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 beso Encuentra un chico, o una escuela, o un año que quieras Tú y usted, y usted, y usted, que tengas sabor Y tú y tu amor, te invoques en mi mano, por favor Toda mi vida, no te lo doy, de una razón, de una nueva, mi realidad Cada momento, toda mi vida, aquí en el mundo Toda mi vida, no te lo doy, de una razón, 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 de una Cada momento, a mi vida, a mi mejor Mi vida, ya es el amor Tu amor será mejor Mi felicidad Cada momento, a mi vida, a mi mejor Quiero ser solo 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 A mi vida, ya es el amor Quiero ser solo 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 Mi vida, ya es el amor Quiero ser solo Quiero ser solo Música ¡Felicidades a Panche Caracal! ¡Felicidades a Panche Caracal! ¡Felicidades a Panche Caracal! ¡Fuera un aplauso para Dios Juan!